La directiva de Diablos Rojos del México realizó un homenaje al legendario Alejandro Aguilar Reyes Fraynano en el estadio que desde hace años lleva su nombre. La directiva roja decidió develar una placa conmemorativa en honor al destacado comunicador y periodista que siempre estuvo ligado al deporte en general en esta capital. Antes del partido de exilición entre Diablos Rojos y Guerreos de Oaxaca, en el centro del diamante del remodelado Parque Fraynano, el cuadro escarlata y familiares más cercanos del periodista, develaron la placa que quedará para la posteridad en este inmueble deportivo. El nieto del legendario Fraynano, Rafael Ruano Aguilar, se mostró orgulloso y satisfecho del legado que dejó su abuelo, el cual fingió una grandeza histórica tanto en el periodismo como en algunos ámbitos del deporte. Después de haber conseguido la plaza para Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, la ciclista mexicana Daniela Campuzano ahora piensa en la medalla de los Juegos Panamericanos Toronto 2015. La pedalista participará en San Dimas, California, con la finalidad de ganar puntos para el ranking de la Unión Ciclista Internacional para llegar a la mejor posición en Toronto y Río de Janeiro. De igual manera, la especialista en ciclismo de montaña quiere asistir a las Copas del Mundo para incrementar su nivel de competencia de cara a los mejores certámenes. La mexicana reiteró su emoción por haber triunfado en Colombia durante el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Montaña, donde logró la histórica plaza a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. El delantero mexicano Javier Chicharito Hernández ve complicada su situación en el Real Madrid ante la falta de oportunidades para jugar, según afirmó en una entrevista a una cadena televisiva. El mexicano dijo que él coopera, ayuda y en los entrenamientos del 100%, pero en los partidos aseguró que sus posibilidades son mínimas. Cabe destacar que Chicharito Hernández llegó en el 2010 a Manchester United, procedente de Chivas de Guadalajara, y fue cedido al Real Madrid el pasado septiembre. Desde entonces, ha marcado tres goles y dado una asistencia en tres apariciones en la liga con el conjunto que entrena el europeo. El atacante del cuadro español está actualmente concentrado con la selección de México, con la que marcó el sábado el gol de la victoria ante Ecuador en un amistoso en Los Ángeles. Con el gol, Hernández llegó a 39 con el tricolor y se ubicó en el segundo lugar en la lista de goleadores, a 7 del primer lugar que ocupa Jared Borghetti. El equipo de México cosechó el pasado fin de semana su octavo triunfo en la Serie Mundial de Boxeo, luego de obtener la revancha sobre el equipo de boxeo ruso, a quien superó tres combates a dos en las instalaciones del Financio Olímpico de Aguascalientes. En el combate inaugural de la noche, el oaxaqueño Sergio Alfredo Chirino Sánchez cayó por decisión dividida ante Vladimir Nikitini en el peso pluma hasta 56 kilogramos. Posteriormente, el campeón panamericano Joselito Velázquez Altamirano de Quintana Roo sumó su quinta victoria en el peso minimosca. En el peso medio de 75 kilogramos, el mexiquense Héctor Octavio Aguirre Martínez perdió por knockout técnico en el cuarto asalto de su combate contra el ruso. Con seis victorias al hilo, los guerreros buscarán el próximo viernes 10 de abril la última revancha que tienen pendiente enfrentando a los domadores de Cuba en La Habana en el marco de la décima segunda semana de enfrentamientos. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.